¿Cuáles son las defensas bajas? Siempre cuando tenemos problemas, un tipo de problema u otro tipo, las defensas bajan. Las defensas es como el dólar. Si hay una situación que empieza a aparecer algo, el dólar sube. Si hay un problema que está muy normal, muy tranquilo, el dólar baja. No sé, las defensas es como el dólar, sube y baja. Que es cooperación, ¿no verdad? No está lindo el ejemplo, un ejemplo financiero, pero en esencia es también financiero. Porque le voy a explicar por qué. Cuando la persona, Luch, deposita defensas o crea defensas, deposita en su banco defensas y entonces puede enfrentar cualquier problema, cualquier situación de enfermedad, lo tapa. Cualquier problema de desajuste en su negocio, lo tapa. Pero cuando no tiene reservas, no tiene reservas, aparece un problema, por lógica, hace un desbacle. Se puede enfermar. Enfermarse quiere decir que su negocio, su gran empresa, que es la vida, puede tener un desbacle. Y las defensas es lo más importante que nosotros tenemos. Cuando baja la defensa, vienen los enemigos. Si tenemos un castillo, lo tenemos bien defendido, bien protegido, los enemigos no entran. Pero cuando nosotros nos dormimos en los hogares, estamos bien, estamos sanos, nos sentimos bien, no nos preocupamos nada por esta salud, entonces en cualquier momento aparece un enemigo, lo mira, no está protegido esta puerta, no está protegida esta ventana, se mete para adentro. Depende de qué enemigo. Puede ser un enemigo muy voraz, un enemigo muy destructivo y hasta un enemigo que puede terminar con esta vida. Entonces, o sea, un problema con un hijo, con una hija, o con un marido o con la esposa, defensa baja. O un problema con el negocio, la defensa baja. O tenemos un problema con el auto, que el taller mecánico nos engañó, que hubo engaño, la defensa baja. Y bajan las defensas y aparecen las defensas. Quiere decir que tenemos que cuidar nuestras defensas constantemente. Pero nuestra mente, que es la que crea las defensas, las que también, las que de una forma también las destruye, porque nosotros constantemente morimos y vivimos y nacemos de nuevo. Nuestras celdas se mueren y nacen nuevas. Dentro de nosotros hay un proceso de vida y muerte constantemente dentro de nuestro organismo. Tiene que haber siempre más vida que muerte. En la juventud hay mucho más vida que muerte. Llegan una idea de 33 años, se van emparejando. Después de los 33 a los 40 van aumentando más las que mueren y las que nacen. Y aparecen las viejeras. Cada vez hay más muerte que vida. Llega un momento que están empezando a morir, a morir, a morir, más las que nacen. Entonces ciertas glándulas ya no tienen vida, porque se van a destruir también a enfermedades que las destruyen, que ayudan a destruirlas, no solamente el tiempo mismo. Entonces la realidad es que nosotros construyamos siempre en nuestra vida lo mejor posible. Que podamos injertar en nuestra vida nuestras defensas. Defensa es parte de nuestra juventud. ¿Cómo creamos defensa en esta mente tan positiva y tan negativa, tan constructiva y tan destructiva? Esta es la cosa. Esta nos hace enfermedades psicosomáticas, somatiza enfermedades. Esta también nos cura. Esta cuando tenemos fe en una cosa, nos cura. Tenemos fe en un remedio, nos hace bien. No tenemos fe en un remedio, nos hace muy poco. La química es ayudada por nuestra mente, si no, no. Entonces las defensas, si tenemos que crear defensas, tenemos que crear aunque sea una vez por semana, dedicarnos a nosotros, una vez por semana. Yo me dedico una vez por semana, los viernes, los viernes, hoy, me dediqué a mi defensa. Pues me dedico a las defensas y me dedico a todos mis amigos, a todos mis iniciados, a todos. Tengo una lista enorme. Y demoro los viernes como dos horas meditando. Dos horas. Meditando con cada uno. Lógicamente, más con las fichas, que las fichas las veo. Los jeroglíficos bailan frente a mí, las letras bailan. Y frente a las velas, me voy recordando cada uno de ellos. Los que están bien, es un poquito empujosito. Los que están mal, un empujón más fuerte, etc, etc. Pero creo defensas para mí, las necesito también para vivir. Yo sé que la semana he perdido defensas. Esta semana fue para mí tremendamente cruel. He perdido no sé cuánto. Y tuve que recuperar hoy un parte. Quiere decir, el gerente del banco me dijo, mire Rolando, usted está en rojo. No me diga, sí, usted gastó más de lo que usted puso. Hizo más cheques de lo que usted invirtió, lo que usted depositó. Eso me pasó esta semana. Eso es un ejemplo, les digo, del banco. Gasté más. Tuve más defensas caídas, más se me bajan las defensas. Y deposité muy poco. Mi organismo depositó muy poco de salud para mantenerme. Lógicamente caí. Estoy cayendo. La edad también es un factor que no podemos generar tanto como en la juventud. Es la verdad. Y es la ley. No es que me está pasando a mí. Me está pasando a todos. A cualquier viejo le va a pasar lo que me está pasando a mí. Pero es real. Es ley. No podemos cambiar la ley de la vida. Ni sacar la ley. No. Gracias a Dios que tenemos esa ley. Yo vivo. Yo existo. Gracias a la muerte yo nací. Porque si éramos eternos, a mí nunca me hubieran dado lugar para que yo naciera. Yo vivo porque otros murieron. Yo vivo porque otros murieron. Yo tengo encomunidades porque otras las tienen que dejar. Es la realidad. Y yo voy a morir y otras van a aprovechar las oportunidades que tengo yo. O las comunidades que tengo yo. Para todos no hay. Si todos nacemos y no hay muerte, el planeta no aguanta. Por favor, vamos a morir también y vamos a nacer y vamos a morir. Vamos a hacer equilibrio. A veces los chinos tratan de buscar equilibrio. En el mundo se trata de buscar equilibrio. Es la ley de la naturaleza ecológica. Pero vamos a las defensas. La meditación para defensas es para que nuestra mente crea defensas. Nuestra mente crea defensas. Es rurura. Es SHU LAH. SHU, SHU. SHU LAH. SHU, SHU. SHU quiere decir energía. LAH, la energía que nos protege. La energía que nos protege. SHU LAH. 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 protección y energía que nos protege esa meditación es preciosa muy linda porque crea en nosotros una defensa crea en nosotros hasta una mejor sensación de vida imagínense yo estaba muy mal allá pero muy mal hoy me siento mucho mejor gracias que los viernes junto con lo que hago la meditación de mañana y me toca la clase y eso también me levanta esto me levanta ustedes me ayudan muchísimo porque acá puedo desarrollar hablando con ustedes una comunicación, una energía también que me ayuda a vivir y mi autoestima también se levanta mire con que franqueza le hago el shulach ¿sabes cuánto lo hago? ¿cuánto me debo de hacerlo? dos minutos a veces ni eso porque en eso no puedo poner el reloj yo tengo un reloj frente a mí en la meditación pero no lo uso para medir esta meditación la energía es un segundo es lo mismo que usted entra en la pirámide un minuto es suficiente un minuto para que cambie muchas cosas en nosotros en ese momento así como dijo hay un japonés que es lindo escucharlo es un japonés que está en la internet que habla sobre el agua y que nosotros también tocamos el agua en la pirámide y es interesante de ver hasta qué punto la meditación todo en la pirámide hace la influencia y científicamente se ha comprobado que el agua es un conductor de memoria importante para nuestro organismo imagínense que cada célula nuestra tiene una memoria y sabe lo que tiene que hacer si es una célula que va a la oreja y sabe que tiene que dedicarse al oído y es una célula que va para la lengua y es para el tacto cada uno tiene la memoria y tiene que saber lo que tiene que hacer o para el riñón o para el páncreas o para la miris cada uno tiene su memoria increíble y cuando pierde la memoria ahí empiezan los problemas y también la memoria la mantiene la polarización los polos que tiene cada órgano y cuando nosotros hacemos agujas al órgano le tocamos los polos para que tenga haga un contacto más energético más un su entre cada polo para que el organismo para que ese órgano reviva y se pueda realmente empezar a tener más energía más defensa más vida etcétera interesante esa parte interesante y los ciclos cada vez la ciencia se une más a la mística porque nosotros volábamos en una época solos la ciencia quedaba atrás y nos miraba estos locos hoy cada vez se acercan más a ellos estos locos se están acercando cada vez más y cada vez la ciencia se acerca más antes decían esto viene el aura tan loco ahora ya sacan fotografías a la aura ya el asunto cambia se están acercando a nosotros a los locos a los místicos a los que estábamos perdidos por las lluvias cada vez se están acercando gracias a Dios que se acercan ellos a nosotros no nosotros a ellos el shulah el shulah ¿cómo lo tenemos que hacer? con agua mucho con agua si la podemos hacer bañándonos cuando hacemos la ducha o cuando entran a la bañera depende como cada uno se acostumbra a bañarse o con la comida que tenga para bañarse pero no hay que hacerlo con la higiene mentalmente no tenemos que pensar en la higiene y hacer el shulah no jamonazo es shulah no no vamos a separar la higiene con la energía la higiene es necesaria todo muy lindo perfecto así queremos nos perfumamos y nos ponemos talco y todo que quiera eso aparte pero el shulah es otra cosa el shulah es energía es recibir del agua unir el agua con nosotros mismos y crear una energía entre nosotros y el agua que tiene que ser importante para nuestra energía usted le dice ¿qué día? yo le elijo el viernes usted elige el día que a usted le parezca mejor puede ser el domingo un sábado el día que usted tenga más descanso más no están sin compromiso de trabajo no importa el día importa que lo hagan una vez por semana pero los egipcios lo hacían dos viernes ¿por qué? no sé ellos el viernes para ellos era un día muy especial ellos el viernes y el sábado descansaban para ellos el viernes era un día de luna y de sol el origen de los días que uno busca el descanso el hombre no sabemos por qué el viernes ese día pero atrás de cada verdad tiene que ver una mística y tiene que ver otra verdad que nosotros desconocemos desconocer una verdad pero saber la verdad que nos hace bien pero saber la verdad por qué bueno eso no es tan pecado por lo menos conocemos la verdad que nos hace bien y la del por qué la de conozco muchas verdades que nos hace bien no las entendemos por qué nos hace bien y porque no las entendemos no hay que decir que no existe una persona que no que no nunca vio a Dios o nunca creó nunca creó que cree en Dios no quiere decir que no existe porque no lo vio no las cosas que no entendemos pueden existir y las cosas que no las vemos pueden haber no quiere decir que ya hemos visto todo ya hemos conocido todo hay cosas que no las conocemos y usted maestro cree en Dios si cree porque me siento muy ignorante por eso creo mucho en Dios me siento cada vez siento que necesito más creer en algo superior porque hay tantas cosas que no las comprendo cada vez veo más cosas que no las puedo compro y que ninguna ciencia me lo va a explicar entonces creo más en Dios creo en ese Dios que es la esencia de la naturaleza la esencia de todas las galaxias la esencia de todo lo que nos rodea esa inteligencia superior que constantemente está creando y creando y manteniendo una cosa tan maravillosa lo que son los planetas lo que la vida es después creo en ese Dios un Dios de Einstein no un Dios que puede estar arriba de Madero o que puede estar en el Sinai no no lo veo no es mi Dios mi Dios es desconocido no lo conozco no sé cómo es pero creo muchísimo en eso en lo que no conozco usted puede decir que usted conoce el amor ¿sabe cómo está compuesto el amor? no pero ama nadie sabe cómo está compuesto el amor pero ama nadie sabe cómo está compuesto el sentimiento pero lo siente y eso no quiere decir porque no lo conozcamos no podemos creer que existe y así el shulaj se pone las dos manos así o acostado si lo hace en la bañera o parado frente a la ducha el shulaj de esta manera y haciendo el shulaj tiene la conciencia que necesitan defensa necesitan depositar en el banco porque esta semana fue terrible de cheques que tuvieron que hacer de tantos problemas que tuvieron ustedes cada situación fue un cheque yo tuve muchas yo quedé en rojo muchísimas veces esta semana y entonces el viernes trato de recuperar aunque no recupero todo lo que yo perdí por lo menos en una forma el gerente se quede tranquilo conmigo bueno yo veo que usted depositó bueno veremos la semana que viene si usted no tiene tan mala semana y sigue depositando el viernes así capaz que vamos emparejando yo prometo emparejar prometo que la semana que viene no tendría tantos problemas no los quisiera tenerlos y de tratar de no que no haya bueno yo creo que así tenemos que vivir pensando en la economía de salud en números que estén acompañando nuestra existencia todos los números todos los números cada meditación está formada por números todos los números los jeroglíficos son números son potencias potencias y números porque hay un orden en todo hay un orden jamás se va a trazar el sol jamás se va a trazar la luna hay un orden uno todo lo que nos rodea es un orden y estamos dentro de un orden y si nos desordenamos eso es un problema tenemos que tener un orden también dentro microcosmos que somos nosotros dentro del macrocosmos tenemos que unirlo en un orden ordenarnos ordenarnos y ordenarnos así con defensa podemos ordenar en la parte positiva y aumentar para la parte negativa aumentar más la vida contra la muerte que existe dentro de nosotros Freud nos dice que existe un instinto de muerte y un instinto de vida es una gran verdad los egipcios ya lo decían eso que existe vida y muerte dentro de nosotros y que los dos se enfrentan dentro de nosotros se enfrentan y cuando la muerte gana es la muerte y cuando la vida gana es vida hay que apostar por la vida y tratar de que la muerte sea siempre menos que haya en nuestro cuerpo menos menos vejez menos enfermedad menos problemas y más salud más felicidad más alegría que tiene que recibir nuestro organismo y el shulaj es una base para eso después de haberlo hecho nos sentimos más renovados como si algo una inyección de vida nos dieron en el momento no la sentiremos pero al rato aparece que esa inyección tuvo efecto tuvo efecto y nos sentimos muy bien maravillosamente fantástico shula gracias chau 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 Gracias.